¿Qué pasó así? Cachecho Guita, llegó curado, está curado, está apuntando escándalo ¿Ya? Yo voy a dar un chingolito ¿Ah? ¡Ah! Ahí lo quiero, eh ¿Qué haces, Cachecho Guita? ¿Qué haces, compadre? ¿Va a bailar chingolito, no? ¿Eh? ¡Vámonos, ya! ¡Eso! Oiga, compadre, oiga Compadre, Lucho, Lucho Y no habrá por ahí algún hombre Aparte de yo Y mi compadre, Carlos Y mi compadre, Carlos ¿Eso es lo que se atreve a bailar chingolito? ¡Mire! ¡Eso es lo que se atreve a bailar chingolito! ¡Eso es lo que se atreve a bailar chingolito! ¡Ya! Ese me gustó a mí, oye Después de Milagro le pedí el Facebook ¡Ah! ¡Ay, que tiene aliatas también! También le pedí el Twitter ¡Oye! ¡Vamos a whatsappear al cabrón! ¡Eso es un rique educacional! ¡Ah, bitch! ¡Pero a ese cabrón lo asaltaron! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le anujaron? ¡En un foto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Se le quedó en la casa ¿Qué le tiró en los pantalones? Porque venía en el bui Se le quedó en el bui Se le perdió el foto Se le quedó por la segredita ¡Ja, ja, ja! ¡Compadre, le interesa una raya! ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Vamos, flumón! ¡Ah! ¡Vamos, air! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Compadre, cachencho! ¡Oye, cachencho! ¡Cachencho! ¡Cachencho! ¡Jate, juega un peborrazzo! ¡A putz de lado! ¡Cachencho! Va, oye, compadre, que está al lado de Dios, oye. El chico, el de rojo. Joder, lo hermoso de rojo. El chiquillo, chiquillo. Olvídame que lo nuestro no puede ser. Es que mi la venta se enoja. Pero no importa, después conversamos. ¿Ya? ¿Están listos? ¿Sí? Y los besitos de rigor y todo eso. Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Me gustas con bigote a mí? ¿Me gustas con bigote, cierto? No, 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 no. Un despasado copete. Vamos, chincolito. Y las palmas, ¿ah? Muy importante las palmas de estos bailes. Aquí te quiero ver, ah. Chicolito se voló, caramba, pará dentro de un convento Chicolito se voló, caramba, pará dentro de un convento Salgón, damos que enoja, Chicolito quedó adentro Salgón, damos que enoja, caramba, Chicolito quedó adentro Chicolito tan diablo, mi vida, caramba, pará dentro de un convento Chicolito tan diablo, mi vida, caramba, pará dentro de un convento Se echó el sombrerito al ojo, caramba, se hace que llora Se echó el sombrerito al ojo, mi vida, caramba, se hace que llora Chicolito se voló, caramba, pará arriba de los montes Chicolito se voló, caramba, pará arriba de los montes Y allá se pone a cantar, caramba, sin serse escondés Y allá se pone a cantar, mi vida, caramba, sin serse escondés CINESE ISSUELES $2ey, caramba, sin serse escondés Secolito, caramba, juanitas Chicolito hace que la gente se volvía al ojo, caramba, punta Ahora sí con un comand pineapple Oh, el chiquito, el chiquito, el chiquito Oye, pero de aquí tenemos una buena vista Nosotros una chiquita Si No, 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 no Oye, pero de aquí teníamos una buena vista Nosotros una chiquita Sí No, 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 no. No, 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 no ¿Qué estáis sacando, no? ¿El animalito? ¿Traigan una pinza? ¿Quién trae una lupa por ahí para el animalito?